Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones Diferenciales, séptima edición del autor Denis Gessil Capítulo 4, Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior En el video muestro la forma de resolver el ejercicio número 20 Determine si el conjunto de funciones de estas dos funciones f sub 1 de x igual a 2 más x y f sub 2 de x igual a 2 más valor absoluto de x es linealmente independiente en todos los reales Le damos la siguiente definición Dependencia e independencia lineal Se dice que un conjunto de funciones finito f sub 1 hasta f sub n es linealmente dependiente en un intervalo i si existen constantes c sub 1 hasta c sub n no todas iguales a 0 tal es que la combinación lineal de esas funciones sea igual a 0 para toda x en el intervalo si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo se dice que es linealmente independiente como en este ejercicio solamente nos dan dos funciones la función f sub 1 de x y f sub 2 de x esta es la combinación lineal de esas dos funciones y para que sea linealmente dependiente esta combinación debe de ser igual a 0 entonces si uno despeja por ejemplo f sub 1 de x queda igual a menos c sub 2 sobre c sub 1 por f sub 2 de x y esto es una constante así que si las dos funciones son linealmente dependientes una de ellas es un múltiplo constante de la otra o lo que es lo mismo el consiguiente entre esta función y esta me va a dar un valor constante yo voy a utilizar este hecho para mostrar que las funciones no son linealmente dependientes y por lo tanto son linealmente independientes entonces aquí tenemos f sub 1 de x sobre f sub 2 de x es igual a 2 más x sobre 2 más valor absoluto de x y el valor absoluto de x se define como igual a x y x mayor o igual que 0 e igual a menos x si x menor que 0 entonces esto va a quedar 2 más x sobre 2 más x cuando la x es mayor o igual que 0 y esto va a ser igual que 0 y esto va a ser igual entonces a 1 que efectivamente es una constante pero cuando la x es menor que 0 queda 2 más x sobre 2 menos x si x es menor que 0 y aquí el miembro derecho no es una constante el valor del miembro derecho depende del valor que le asignemos a la x para valores pues menores que 0 eso demuestra pues y de acuerdo con la definición y con lo que yo argumenté ahora que las funciones f sub 1 de x y f sub 2 de x son linealmente independientes hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender 2 2 3 2 3 3